¿Cómo están, bandita de Rockwical TV? Bueno, pues aquí estoy con Mando, carnales. ¿Qué nos puedes decir de este ventazo, carnal? Y con un evento que ya tuvo un presidente anterior, el año próximo pasado, pero creo que este año, ya ves que mucha gente dice que las segundas partes no son buenas, creo que no, esta vez superó las expectativas de la primera, de verdad, que yo me quedé con el ojo cuadrado, obviamente, cuidado, no me lo atacó ningún asesino, nada, no está protegido, pero de verdad que impresionante, los shows, los conferencistas, la gente que hizo talleres, la parte musical, pero sobre todo, la gente cómo respondió, vino muchísima gente de varios estados, vinieron de Zacatecas, de Veracruz, de Mérida, de Hidalgo, de Puebla, de Toluca, de Querétaro. ¡Qué bueno! Ahora sí que yo subí ahí en las filas y vi que estaban diciendo de dónde venían y qué bárbaro, qué excelente producción. Fíjate que ahí nos damos cuenta, mucha gente de aquí de la Ciudad de México dice, ¡Ay no! Porque están muy lejos, porque hasta allá. ¿Y cómo es posible que sí vengan a otros estados que tienen que viajar más horas? ¡De seis de la mañana, carnal! ¡Eh! Pues te digo, y esos no quieren venir aquí los que... Están a media hora de aquí del metro, ¿no? Algo que todavía tenemos que hacer una serie de investigación, a ver qué es lo que pasa ahí. Claro que sí, mando, pues bueno, ahora sí que también esperamos de que haya más eventos de este tipo, y ahora sí que te vi hasta bailar, carnal. Pues es que me tocó motivar a la gente, yo vi que estaban muy a plátano. A ver, levántense, un show que presentó este a metro, pues hay que darle toda esa euforia, ¿no? Para que... Pues hasta yo me metí también a la bailada. Ella andaba haciendo unas filmaciones como tipo selfie, ahí andamos con el público. Estamos haciéndole a la selfie y todo eso, y ya casi me doy en la maraca, ya a mi edad, ya no, carnal. Pero bueno, ahí andamos echándole ganas, y pues algo que le quieras decir a la banda, carnal. Bueno, pues que por favor aprovechen y asistan a estos eventos que son totalmente mexicanos, desde la producción, el talento, la organización, los lugares, es talento nacional. Hay que aprovechar y apoyarlo, sobre todo. Claro que sí, banda de Rock Week al TV, pues ya escucharon a acá mi buen mando. Y bueno, pues seguimos aquí en Rock Week al TV. Quiero mi pulmón, carnal. Los invitamos a la conferencia de prensa de los Premios Calani este próximo 25 de septiembre, una en la tarde, Music Club, en la calle de Bolívar, ahí en el centro, para que nos acompañen y sepan toda la información para estar presentes en la sexta entrega de los Premios Calani, la mejor faceta, el metal mexicano. A hui hui, carnales. Pues ahora sí, mando, pues los esperamos ahí en los canali. Y bueno, pues estamos... Quiero mi pulmón, carnales, en Rock Week al TV.